¡Suscríbete al canal! 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 Cada una de las presentaciones que tenemos una nueva experiencia y la pasamos genial. Y eso es lo que nos importa, nosotros pasarla genial y dejar un mensaje positivo a todos ustedes. Bueno, ellos van a tomarse una selfie para sus redes sociales, si quieren decirles, tienen la oportunidad. Esto va por nuestras redes sociales, me gustaría que como venezolanos subiéramos las manos con la bella Venezuela, esto va por nuestras redes sociales, todos por favor, con la bella Venezuela y vamos a tomar con la princesa, el ser viviente. Ok, y en lo que entre tres hicimos todos Venezuela, ok? Uno, dos, tres, ¡Venezuela! Wow, genial, muchísimas gracias, bendiciones, feliz noche. Muchas gracias, chao. ¡Gracias!